¡Oh! Usted ha hecho todo lo que ha podido. Lo sabe. Yo no sé nada. Buenos días a todos y a todas. Viene Un Mundo Perfecto. Dirigida por el propio Clint Eastwood en 1993. Justo después de la línea de fuego. Después de perseguir a John Markovich. Pues aquí tenemos persiguiendo a Kevin Costner. En la fuga de dos criminales. Y bueno, es la historia de una road movie. Y la persecución de estos criminales. Donde tenemos involucrado por circunstancias de la vida a un niño de ocho años. Está ambientada en 1963. Y bueno, se ve por la estética y demás. No hace falta mucho saber que esto es de los 60. Más o menos. Y por lo demás, bueno, es una de las películas que más valoro de Clint Eastwood. ¿Y por qué valoro yo esta película? Porque refleja diferentes espectros humanos. Diferentes aspectos. Donde no son los típicos clichés. No vemos como se nos rompe un poco los ciertos prejuicios sobre el estilo de vida americano. Es decir, me refiero a que no quiere decir que eso que se nos vende a través de la publicidad. El año 60, de la familia, que si el padre, la madre, tal, en futuro y tal. Eso no garantiza que, bueno, haya una estructura familiar férrea y sea lo mejor, ¿no? Porque muchas veces todas esas familias supuestamente que buscan ser normales, pues realmente fracasan estrepitosamente. De hecho, el personaje de Kevin Connick, que hace un criminal, hace más función de padre, a pesar de ser un criminal, que el supuesto padre biológico del propio niño que había abandonado incluso a la familia. Y todo ese espectro humano, digamos, es lo que me llama la atención de romper un poco lo típico, los clichés, ¿no? No estamos contando una historia simple de persecución simplemente a unos criminales, los buenos y los malos. Aquí es donde tenemos las tonalidades de grises a lo largo de toda la película. Y eso se ve en la relación que tiene, que se va construyendo entre el niño y el propio Kevin Connick, el personaje de Kevin Connick. Hay un paralelismo entre los prejuicios o cuando están persiguiendo al criminal, donde no saben lo que está ocurriendo entre el niño y el personaje de Kevin Connick, y los otros suponen que es un secuestro y que si no se le da lo que quiere, pues es capaz de matar al niño y tal. Es decir, aparentemente, la sociedad de bien tiene el perjuicio de lo que, digamos, el ser humano, por lo general, por los criminales, pues entienden, ¿no? De hecho, el propio Clint Eastwood, el personaje de Clint Eastwood, pues reflexiona al final, con esa famosa frase de, bueno, ha hecho lo que has podido, y le dice, yo no sé nada, nada en absoluto. Quedándose perplejo ante esa escena final, ¿no? Viendo como el niño tiene tanto cariño al criminal, digo, ¿qué ha pasado aquí? Porque no consigue procesar un poco esa situación, ¿no? Y que muchas veces se da cuenta con las exigencias del niño, en decir, las cosas que le gusta hacer, pero por su religión están prohibidos, pues esa lectura en voz alta del propio Kevin Connick al final de la película, el propio Clint Eastwood se da cuenta de que no ha tenido la felicidad de la infancia que se debería de tener a un niño, ¿no? Se da cuenta que la sociedad, supuestamente de bien, pues la verdad es que deja un poquito de que desear, ¿no? Y más cuando ve el cariño que tiene el niño hacia el personaje de Kevin Costner, ¿no? Y esto está muy bien estructurado, porque además la película empieza con una imagen parcial del final de la película, no nos dicen qué es lo que pasa, parece un hombre allí sentado, tumbado, mirando allí al sol, mirando en helicóptero, tenemos los billetes, el tipo tirado en el suelo y el helicóptero, y todo eso se va desgranando, y va concadenando, y vamos nosotros mismos a lo largo de la película entendiendo que, bueno, que ese final puede ser cuando le están atrapando, ¿no? De alguna manera, y que al final enlazamos todo de una manera más coherente, ¿no? Con lo que realmente pensábamos en un principio, y lo que resulta que es al final, ¿no? No es lo que nuestra primera impresión, digamos, pues, tiene, ¿no? Y esto es un poco lo que subyace en la película, ¿no? Esos prejuicios, ¿no? Muchas veces que tenemos de las personas criminales parece que son el demonio, sin embargo, tienen ciertas cosas del ser humano que parece sorprendente que lo tengan, pero no todo el mundo es malo porque sí, ni por el estilo, ¿no? Y la verdad es que, por eso que refleja una complejidad en cuanto al ser humano, que pocas películas, hay películas que lo hacen, pero pocas películas pues lo reflejan tan bien como lo refleja aquí el propio Clint Eastwood, ¿no? Reflejándonos un poco a través de la historia, y cómo construimos sin saber nada del personaje de Kevin Costner, cómo lo vamos construyendo incluso a través de los ojos del niño, que a través de cosas comunes que pueda tener con el propio criminal, pues vamos desgranando un poco lo que, el pasado un poco del propio delincuente, ¿no? Más allá de lo que es los delitos en sí, ¿no? Sino lo que es la personalidad del personaje, y bueno, y sobre todo el hecho de ese tema de la granja, de esta gente de color, que bueno, que bueno, la gente negra, que bueno, que resulta que aparentemente un buen samaritano, y luego pega al niño, ¿no? A su hijo, a su propio hijo, cosa que no le sienta muy bien, y de ahí deducimos un poco que de alguna manera puede haber sufrido antecedentes de maltrato infantil, ¿no? Al no soportar este tipo de cosas, ¿no? Igual que, bueno, al principio de la película, cuando el otro compañero intenta violar a la chica, pues bueno, no, no, algo que no acepta, ¿no? Pero bueno, esto es algo reiterativo en las películas de Clint Eastwood, es decir, el rechazo a la violación de un maltrato a la mujer, es bastante más reiterativo de lo que parece, ¿no? Que aparentemente veamos películas que no es así, pero al final, a la hora de la verdad, pues muchas veces, el rechazo es claro. Y en general, bueno, pues, todo esto transcurre bastante, a un tiempo bastante lento, pero es suficiente para, bueno, disfrutar un poco también de las historias, de los conceptos, de las personalidades, cómo relata esa construcción del niño del viaje en el tiempo con el coche, un padre que, un niño que no tiene un padre y que resulta que tiene un amigo que se convierte en una especie de padre, y donde tenemos ese cargador, ¿no? Ese final, llorando el niño, abrazando al criminal, ¿no? Que, bueno, de un disparo, pues lo aniquilan, ¿no? Y por eso, toda esta amalgama de sentimientos, es lo que, digamos, el personaje del propio Clint Eastwood, pues, en esa famosa frase, es lo que dice de, no entiende absolutamente nada, ¿no? No, nada en absoluto. Y la verdad es que me parece brillante, tanto el planteamiento como el guión y la dirección, es decir, todo está perfectamente elaborado para un poco de este tipo de cosas, no deja de ser un drama, una road movie, drama, sin más, ¿no? Pero, ya digo, que teje todo este entramado psicológico de los personajes muy bien, muy bien hecho, ¿no? Y Laura Derr, y también el personaje un poco dando el punto feminista, no un poco de la época cuando se estaba empezando a introducir a la mujer también en el tema de los cargos públicos y de ganarse el respeto, por decirlo de alguna manera, y conseguir la igualdad, ¿no? En general, no me voy a extender más y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video